Hermano, una vez más en el puerto, Dani Daniel ha sido un producto que se ha promocionado poco y se ha vendido mucho, cuéntame. Bien, contento, como siempre me encuentro feliz de estar aquí con usted en Veracruz y me llena de satisfacción cada día ver el éxito de Dani Daniel y la acogida de mi gente de Veracruz. Para mí es un grato placer estar con usted y esta noche, por supuesto, en el festival. Yo recuerdo que estabas en México con el tema Vete Ya, ahorita estás promocionado de tu nuevo disco, también es un éxito ya internacional, cuéntame. Bueno, sí, ya después de Vete Ya, después de Hechizo, después de No Me Haga Sufrir, se viene y te da lo mismo, que es el éxito del momento de Dani Daniel, que bueno, yo sé que se lo van a disfrutar todos ustedes y van a estar muy contentos de Dani Daniel. ¿Cómo es de que se da el tema de Cristian Castro, pero en unos arreglos muy frescos, salseros? Bueno, Cristian Castro es una persona que su música me gusta mucho, soy muy bolerista, baladista, me gusta escuchar la balada, y como soy salsero, por supuesto, lo quise meter en este ámbito, y bueno, ha tenido una aceptación en República Dominicana y también en mi país Colombia y por supuesto aquí en México también. Dani, ganaste un Congo ya para casi despedirnos, ganaste un Congo, es muy difícil ser profeta en tu propia tierra. Pues no, no es que sea difícil, yo creo que si tú perseveras, algo lo logras, yo creo que la perseverancia es el éxito. Y gracias a Dios sí perseveré tres años en el Congo de Oro, que es el premio más importante que se da en mi país, y gracias a Dios este año fue el mío, el del Congo de Oro que me gané, y me llena de satisfacción. Y esto no es mío, sino del público que todos los días me siguen y están esperando algo de mí. ¿Y en futuro qué tienes, Dani? Ya para acabar. Bueno, estamos grabando ya, terminamos esta gira por México, vamos a Colombia a grabar videoclip de nueva canción como Tu Hombre, y no, igual de Enamorados también, muchas, muchas canciones más. Ok, pues gracias, amigo, y ya sabes, estamos pendientes. Gracias a ti, gracias a los televidentes. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, con la esperanza que haya puesto en ti, con todo lo que yo metí, creí de Dani Daniel. Lo nuevo, lo nuevo, se fue. Un saludo para Frankie Malpica, mi pana, te lo dice Dani Daniel. Se fue.